Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo tutorial, un tutorial sorpresa para celebrar Día de Muertos de una manera muy especial. Si tú, al igual que yo, eres amante de los gatitos, pues bueno, te va a encantar este gato. El gato de la Catrina decidí titularlo así porque, pues bueno, yo soy amante definitivamente de estas criaturas peludas y, pues bueno, he tenido varios gatitos y quise, pues bueno, hacerles este homenaje para poder ponerlo ahí con sus fotos en mi altar. Así es que estoy seguro que si a ti te gustan los gatos, pues te va a latir mucho la idea de realizar tu gatito para que decore también, pues bueno, tu altar de muertos. A lo largo de este video, pues bueno, vamos a estar viendo cómo realizar toda esta pieza. Es realmente muy sencilla, pero también tiene su grado ahí de complicación y hay que ponerle un poquito de pasión. Te mandolos en un archivo PDF, las patrones para que, bueno, puedas realizar estos huesitos. Estos patrones los compartimos en un grupo que tenemos en Facebook que se llama Amantes de las Catrinas. Lo puedes ir a buscar ahí. Te invito también a que sigas mi página de Facebook. Pero yo sé que lo que tú quieres es realizar este gato. Así es que ya voy a dejar de hablar. Y sin más ni más, vámonos para que realicen este bello gato de la Catrina junto conmigo. Para que esté listo ahora que viene, pues bueno, día de muertos y pues pueda decorar su altar de muertos. Vámonos ya. Cordial bienvenida a este nuevo video tutorial en el cual vamos a estar realizando, pues bueno, el gato de la Catrina. Este gato de cartonería, ¿sale? Vamos a estar ocupando dos globos de las siguientes medidas o circunferencias. Un globo del número 3 o de 36 centímetros de diámetro y otro globito del número 5 o 54 centímetros de diámetro. Yo prefiero darle los diámetros porque luego en las papelerías llegan a cambiarle ahí los proveedores el número de globo. Entonces mejor guíense por medir la circunferencia de esos globos. En este video no me voy a detener a explicarte cómo forrar y cómo preparar el engrudo. Porque pues bueno, para eso ya tenemos en el canal, en la playlist, preparados algunos videos tutoriales especiales para ello. Pero sí te voy a dar una instrucción muy precisa de lo que vamos a hacer con estos dos globos. Para que bueno, tú los puedas forrar, los puedas dejar secando y podamos empezar a trabajar previa. Vamos a hacer esto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a unir estos dos globos, los vamos a amarrar de esta manera. Sale y lo vamos a forrar. Para forrarlo, pues de reitero, voy a ocupar el engrudo. Sale que es esta cosa pegajosa. Que te repito, si no lo sabes realizar, te voy a dejar el enlace. Y vamos a comenzar, pues bueno, a forrar todo. No tiene caso que les explique o que yo haga aquí el forrado. Porque pues creo que la mayoría, a lo mejor ya lo sabe. Y te repito, si tú no lo sabes, si quieres aprender cómo es en la manera correcta de hacerlo, te dejo el enlace del tutorial. Vamos a forrar con mínimo cinco capas estos dos globos, así como va. Miren, por ejemplo, aquí en este caso, lo que voy a hacer es ponerle a, ya que se me dio una, así. Sale. Y voy a ir forrando a que se quede como una sola pieza estos dos globitos, sale. Entonces, pues bueno. Ustedes van a ver ya nada más ahorita cuando haya terminado el forrado. El forraje, perdón. Pero tienen tarea con esto de los globos, forrarlos y dejarlos secar. Ahora les voy a dejar una nueva tarea y es conseguir papel estraza o papel periódico. El cual, pues bueno, vamos a estar enrollando desde una punta, desde una esquina. Digamos que hay como un tamaño universal para el papel estraza. Lo venden aquí en México por kilo y viene ya así por pliego. Y es más o menos como del tamaño de un papel periódico grande. Entonces, agárrenlo de una esquinita y empiecen a enrollar, enrollar, enrollar a cero un tubito como el que están viendo ustedes ahorita en pantalla. Sale para llevar de una punta hasta la otra punta, terminando de forrar todo el papel absolutamente. Y cuando llegamos a esta parte, a la última punta, yo lo que hago es que le pongo, pues, un poquito de cinta masking para poder cerrar o para poder afianzar. Y obviamente que no se desenrede, me voy a la punta, a una punta del papel y empiezo ahora a enrollar, a contraer el papel. Sale a generar una nueva espiral. Aquí tengan mucho cuidado porque de repente como que se llega a botar el papel. Si no están apretando bien ahí con sus dedos, con sus manos el papel se llega a soltar. Entonces, tienen que estar implementando un poquito de fuerza para poder conseguir esta espiral. De repente es más cuestión como de maña, más que otra cosa, ¿sale? Entonces, pues, bueno, vayan haciendo ahí sus espirales. A mis gatitos les llama mucho la atención la cinta de esta masking. Por eso es que siempre que escuchan que estoy ocupando el masking, vienen y se aparecen. Y por eso están ahí de metiches. Y, pues, bueno, obviamente como vamos a hacer un gato, Catrina, pues, quieren ver cómo se hace, ¿sale? Miren, más o menos enrollo a que queden como unos tres centímetros. Esto es un aproximado, ¿sale? Un círculo como de unos tres centímetros. Y una vez que lo tengo, lo empiezo, pues, a cerrar con el masking. El masking, pues, bueno, ya me va a permitir, obviamente, darle fuerza, que no unirlo, que no se esté despegando y que no se esté soltando. Pónganle bastantito masking para cerrar, para hacer estas formas, estas figuras, así como de un círculo que sale de, pues, obviamente, este tubito. Sale, me voy al lado contrario y voy a generar la misma forma, la misma figura. Vamos a estar ocupando 12 de estas formas. Sale de estos, de estas bolitas con el tubo, por llamarlas de alguna manera. Así es que en total van a estar haciendo 6 tubos. Y de estos 6 tubos, pues, bueno, nos van a salir las 12 piezas que vamos a estar ocupando. ¿Por qué 12 piezas? Porque cada patita va a llevar 3 de estas figuras. Si no me entiendes o te estás así como que haciendo bolas, no te preocupes. Ahorita lo vas a ver bien claro adelante. Sale, lo que importa es que veas cómo se mueven mis manos. Lo que importa es que veas cómo se hacen estas formas, que son realmente muy sencillas, muy básicas, para que tú las puedas hacer de la misma manera. Para que enrolles tu papel. Una vez que tengas la espiral y la estás así como que apretando bien duro y no se te salga y tengas como los 3 centímetros aproximadamente. Simplemente le pongas el masking, lo sellas y logres conseguir estas piezas. Sale, porque con ellas, te reitero, es con lo que vamos, pues, a formar las patitas de nuestro gato. Entonces, pues, chequenle. Yo siempre les digo a mis alumnos, muchas veces, más que la explicación, más que decirles, mueve la mano así o haz el otro. Las manos intuyen con que ustedes vayan viendo el movimiento. Créanme que lo van a aprender y, pues, de manera, pues, casi intuitiva, por instinto, lo van a poder conseguir. Sale, entonces, pues, miren, ahí están ya estas dos formas. Yo lo que voy a hacer es recortar aquí en la, pueden recortar en la parte del medio o llevarlas, doblarle nada más. Pero vamos a poner en medio, pues, bueno, otra pieza igualita. Para eso, pues, bueno, hay que hacer otros tubitos como estos y recortar, obviamente, pues, en la parte central para que podamos conseguir el tercer, la o la tercera pieza idéntica a esta que estamos viendo en pantalla. Sale, ahorita yo lo que estoy haciendo es doblar, unirla con el masking, pero les repito, voy a necesitar un tercer, una tercera pieza que vamos a estar colocando justo ahí, miren. Miren, justo en la parte del medio, sale para formar la patita. Una vez que lo tienen, pues, bueno, traten de emparejarlo, traten de ver que está al mismo nivel. Sale y si no, si se llega a exceder, pues, bueno, simple y sencillamente recortan para que quede, obviamente, del mismo tamaño. Y cuando ya tienen estos tres tubos con sus tres espirales, pues, vamos a unirlos con cinta masking para formar lo que es una patita, sale. Vamos a estar haciendo como esta pieza, obviamente, otras tres más, vamos a hacer cuatro en total para poder obtener, pues, las cuatro patas de nuestro gato. Este, como pueden ver ahí en pantalla, mi gato estaba tratando de comerse esa patita, pero bueno, disculpen ustedes. Sale y vamos a estar uniendo con el masking, sale, chequen, chequen lo que estoy haciendo, más que prestar atención a lo que estoy diciendo, chequen lo que yo estoy haciendo. Sigan los movimientos y realicen así sus patitas. Y, pues, bueno, les repito, vamos a realizar en total cuatro patitas como esta para poder empezar a trabajar ahora sí a nuestro gatito. Y con nuestras cuatro patitas listas y los globos ya forrados y secos, vamos a comenzar a trabajar ahora sí nuestro gato Katrina. Bueno, pues, estos globos ya se secaron. La verdad es que tardaron más o menos cuatro días porque está lloviendo muchísimo aquí en donde yo vivo. Ha sido un año particularmente, pues, muy lluvioso, sale, ya tengo las cuatro patitas listas, ok, que ahorita las vamos a unir, las vamos a ensamblar. También, pues, bueno, voy a ocupar un pedacito de estos tubos que nos habían quedado como colita. Voy a estar ocupando un cartón de estos de papel higiénico partido por la mitad. Vamos a ocupar pistola de silicón. Vamos a ocupar unas tijeras. Y también vamos a estar ocupando un pedacito de cartón. Miren, este es de aproximadamente unos 13 centímetros como por 22. Es un pedacito de una tapa de cartón de una caja de zapatos que, bueno, recorté. Y ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a realizar son las orejitas del gato. Para eso, pues, bueno, partimos por la mitad del rollo y vamos a recortar como una especie de triángulo, así redondeado. Sale más o menos como este, sale, ok, esta forma. Sale para la parte de lo que van a ser las patas o lo que vamos a cubrir con las patas. Vamos a doblar este cartón y vamos a recortar igual, más o menos, es como una especie de, de, así miren, como de, de media luna. Algo, algo como esto, sale. ¿Para qué? Para pegarlo. Ahorita van a ver cómo lo voy a unir con la pistola de silicón. Ok, lo primero que vamos a hacer, pues, bueno, es colocar esta base o esta pieza que ya forramos. La vamos a inclinar un poquito y vamos a pegar las patitas. Yo les sugiero que peguen primero estas patitas delanteras, ok, para que se vea así como si estuviera, pues, bueno, sentadito su gato. Yo lo voy a hacer con un poco de silicón caliente. Tengan mucho cuidado con el silicón caliente porque esto, pues, bueno, puede, créanme, llegar a ser peligroso si es que, si es que se queman. Además, bueno, aquí anda mi gato que, de hecho, no debería de estar por acá, pero es un terco y no lo puedo correr del taller porque, bueno, esta barra es en donde duerme o donde reposa siempre junto a su hermanito. Entonces, pues, ya se apodera donde ella sale, pero tengan cuidado si tienen sus mascotitas cerca, que no se vayan a quemar. Aquí en la parte de abajo, ojo, 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 fíjense, aquí estoy cometiendo un error. Estas patitas, la bolita tiene que ir hacia acá, sale hacia abajo. O sea, estas, las patitas de adelante, estas bolitas, como si fuera un signo de musical, van hacia afuera, ok. Y para que se vean como si estuvieran hacia abajo más real, vamos a voltear y estas van a quedar hacia abajo, sale. Entonces, vamos a pegar, por favor, con el silicón estas piezas. Ok, ya que tenemos pegadas estas piezas, vamos a hacer lo mismo con la colita. Y ahora, lo que son las orejitas que ya habíamos recortado, pues, bueno, le vamos a pegar de igual manera con tantito silicón aquí en la parte de abajo, sale. Vamos a buscar aquí en donde queden en la carita. Aquí no se preocupen si no queda así perfectamente bien pegado, ¿por qué? Porque lo vamos a reforzar ahorita con el engrudo y unos pedacitos de papel. Esto es nada más como para poder marcar, pues, bueno, en donde van las piezas, ok. Vamos a subir un poquito ahí la toma. Y vamos a pegar, le repito lo mismo, la colita. Y recuerdan que habíamos cortado, pues, bueno, estos pedacitos de cartón. Bueno, estos los vamos a pegar aquí así, sale. Arriba de la patita los vamos a pegar así, sobre la patita, sale de esta manera, para que se vea, pues, bueno, como la forma así más ancha de las patitas que, pues, obviamente tienen los gatitos, sale. Entonces, bueno, una vez que tenemos esto, ahora sí, vamos a empezar con el engrudo a forrar de nuevo toda la pieza, sale. Es que si pensaban que ya habíamos terminado la parte tediosa, pues, no, les tengo malas noticias. Vamos a continuar con ello. Nada más que vamos a reforzar, sobre todo aquí en la parte de las uniones, le vamos a poner mucho engrudo en todo lo de las uniones. No es necesario volver a forrar, pues, obviamente todo el cuerpo. A mí no me había gustado mucho estas partes del cuello, así es que les voy a rellenar bien. Y, pues, bueno, vamos a rellenar. Esto lo van a ver ustedes ya nada más algunas tomas, pero vamos a dejar secar, obviamente, otros días más, para que podamos empezar a trabajar ya lo que es la parte de la pintura. Pues, esta pieza ya quedó bien forrada. Cuca se está comiendo el engrudo. Así es que, bueno, ya saben que es una calamidad esta criatura. Pero, miren, la puse sobre una base de madera para dejarla secar, pero ya agarró forma. Yo creo que le voy a meter después de que seque un alambrito aquí en la colita para poder, pues, levantarla. Pero ya lo que sigue es dejarla que se seque y dejarla lejos de esta criatura, porque si no es capaz de comérsela. Así es que, pues, bueno, ya tenemos la figura del gato. Va a ser el mismo procedimiento si es que estás bien o vienes del tutorial del Chihuahua. Deja de comer eso. Este, pues, bueno, va a ser el mismo procedimiento. Ojo, yo en el, en el, cuando preparé el engrudo en el tutorial, les decía que le pusieran conservador, pero como al gato le gusta el engrudo, no le estoy poniendo yo conservador a este para evitar que esta cosa se me vaya a intoxicar. Y, pues, bueno, tenemos tarea, dejar secar, a ver cuántos días va a secar esto para proceder a pintarlo. Bueno, y, pues, voy a empezar a pintar ya este gatito. No me gusta a mí poner aquí los nombres de las marcas, porque, pues, bueno, no, obviamente no hay ningún patrocinio, pero si quieres que te pase, pues, bueno, todos los datos de los productos y todo, ha estado apareciendo aquí abajo, sale en, en, las letras, de un grupo que tenemos en Facebook, en el cual, pues, bueno, fue creado para compartirles precisamente todos estos datos, todos esos detalles que tienen que ver con compartir, pues, qué tal sale tal marca de pintura, qué tal sale tal marca de, de pinceles, no sé, de las preguntas que ustedes quieran. Así es que las invito, los invito a que vayan ahí a mi, a Facebook, a que se suscriban a, a que le den like a mi página, a que se agreguen al grupo y, pues, bueno, que podamos estar con un poquito más de comunicación a través de esta red social. Sale, voy a terminar de pintar esto y después, pues, bueno, nos vamos a ir con la parte de los acabados de este bellísimo gatito de la Catriz. Llegamos a la parte de la decoración de nuestro gatito, sale, para lo siguiente, pues, bueno, yo no soy, la verdad, el más diestro dando pinceladas, así es que les voy a dar un par de sugerencias. Si quieren aprender de alguien experto, vayan aquí al canal de El Maestro Miguel Rincón, suscribanse y activen la campanita, porque de verdad es el mejor en esta área de pinceladas y todo, es un maestrasasasasazo. Y, bueno, ahí van a encontrar un montón de tutoriales que están muy padres. También les sugiero al Maestro Ricardo Guerra, vayan a su página de Facebook, síganlo, y, pues, bueno, van a encontrar un montón de tips, sale, porque yo no soy, la verdad, el mejor en esto de las pinceladas. Así es que vamos a hacer algo muy sencillito. Yo les sugiero que tengan, bueno, a la mano hay varios pinceles, varias pinturitas de diferentes, pues, colores para hacer algo. Yo me voy a ir muy como este mantel que tengo, sale, me gusta mucho. Entonces le vamos a dar un fondo a esa Catrina. Ya tenemos el color negro de base, sale. Y lo que hice aquí para practicar y mostrarles más o menos, porque no tiene caso que les esté mostrando, pintando todo el gatito, no le veo ningún sentido, vamos a apretar mucho tiempo. Pero les sugiero que pinten así en color negro, con el mismo color, obviamente, que usaron para el gatito. Un fondo, esto, ¿para qué? Para que practiquen, porque no es lo mismo, pues, pintar sobre una superficie lisa, que sobre una superficie, pues, bueno, más rugosa. Les reitero, yo no soy experto en esto. Si quieren ir con un experto, ya les di dos muy, muy, muy buenas opciones. Entonces, pues, bueno, van a hacer, pueden hacer pinceladas así súper, súper, súper sencillitas, tipo esto. Sale, no sé, bajarle ahí de repente con algún pincel y hacer así como que algunas, este, gotitas sale para hacer la forma como de una florecita. Estoy en una posición bastante incómoda, pero, bueno, ahí está quedando. De verdad, mi sueño es que algún día sea una catrinita y que el maestro Miguel Rencón la pintara. Eso sería maravilloso, porque, como ven, yo no soy así como que el mejor para esto. Pero, bueno, vamos a ponerle, miren, ahí en medio de la catrinita le ponemos una bolita y, pues, ahí tenemos una florecita, ¿ok? Entonces, no sé, pueden también hacer algunas secuencias, por ejemplo, así de, 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 de gotitas como esta. Sale así seguidas. Y, eh, les digo, practiquen sobre, sobre el cartón para que tengan, pues, bueno, hay una superficie rugosa que sea lo más parecida a lo que ustedes van a estar trabajando o practicando a la hora de estar aplicando la, la, estas técnicas, eh, que hasta penilla me da, la verdad, este, pero, bueno, lo estoy haciendo, es, les digo algo muy, muy así como que muy básico, muy sencillillo, sale nada que ver con, con ese par de maestrazos, pero, bueno. También hay unos, estos productos que vienen así como con un aplicador, que a mí me resultan bastante, bastante cómodos. Sale entonces, pues, no se pueden dibujar así como, como unas medias lunas o las formas de hojitas. Digo, son, son, les digo, dibujos así como muy sencillitos los que vamos a estarle poniendo al, al fondo para que no se vea completamente negro. Otra cosa que a mí me gusta también, por ejemplo, de estos aplicadores es que podemos hacer así como, para poner como bolita, sale, como si fuera, estuviéramos haciendo puntillismo. Sale entonces, pues, también es muy, muy práctico para eso. Entonces, pues, bueno, búsquenle ahí, este, eh, ustedes también la, 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 la forma, dense de repente, eh, ideas. Y les repito, si quieren aprender de algún maestrazo, pues, ya les dejé ahí la, la mejor opción, el mejor maestro que tenemos aquí en México de, de pintura, los mejores maestros. Entonces, pues, vayan y chequenle ahí, sale y, eh, les aseguro que ahí, miren, por ejemplo, voy a hacer una rosa, según yo una rosa. Pero, bueno, con los maestros pueden aprender a hacer todavía cosas verdaderamente lindas, si es que quieren darle mucho más detalle a su, a su catrina, sale. Entonces, pues, bueno, ese tipo de formitas es con las que vamos a llenar ahorita el gatito. Les reitero, no me voy a detener yo mucho en, en este, en, en, en esta parte, porque, pues, no, no, este, tiene, tiene mucho, mucho sentido, sale. Además, eh, pues, bueno, es parte importante de, de, de la cartonería o de, de, de este tipo de arte, pues, si es la parte de la, de la pintura. Así es que si te vas a especializar en esto, pues, busca, busca algún buen, un buen curso. Pero si lo vas a hacer nada más como algo escolar y, y como algo, pues, recreativo, pues, bueno, a lo mejor con que hagas algo así de sencillo, te aseguro que va a quedar muy padre. Entonces, pues, bueno, ya tienen ahí la instrucción. ¿Cómo fue que hice yo estas? Les juro que me da pena. Pero algún día, algún día me voy a animar y le voy a decir al maestro Emilia Rincón que le mando yo al gatito que lo pinte para que vean cómo queda ahí una pieza súper padre. Pero mientras, vámonos, yo me voy a pintar. Nada más voy a poner a lo mejor algunas imágenes mientras pinto el gatito. Y una vez que termine yo de pintar, nos vamos ya a la última parte a ponerle los huesitos. Entonces van a imprimir su patrón, ¿sale? Yo les sugiero que lo recorten y hagan, pues, un molde. Por ejemplo, en este caso yo lo hice con un foamy de otro color para que, pues, bueno, si necesito en algún otro momento ocuparlo, pues, pueda durar un poquito más, ¿sale? Y después lo que hay que hacer, pues, bueno, es pasar este molde o este patrón, marcar con un lapicero en otro pedazo de foamy, en este caso en un foamy blanco, para, pues, poder recortar todas las piezas y empezar a pegar. Van a venir ahí en la imagen que les voy a dejar en el archivo en PDF, pues, bueno, las cantidades, por ejemplo, estos que son para las patitas de adelante, pues, se van a tener que imprimir por cuatro, o recortar o hacer por cuatro, estas por dos, estas por dos también porque es para las patas traseras. Bueno, ahí van a venir las especificaciones, ¿sale? Lo mismo que de las costillitas y de las columnas para que, pues, ustedes lo chequen, lo elaboren y, pues, bueno, una vez que tengamos las piezas, comencemos a pegarlas en nuestro gatito. Ya tengo aquí las piezas listas, recortadas. Hice un pequeño cambio aquí en el diseño con esta costillita. No se preocupen porque en el archivo PDF, pues, bueno, ustedes lo van a poder encontrar precisamente así. Sale para que, pues, bueno, lo impriman únicamente. Yo les sugiero que impriman y les decía yo que recorten y lo pongan en, hagan otra, otro patrón, otro molde en foamy por si lo quieren estar ustedes reutilizando. Aquí viene marcado, por ejemplo, patitas delanteras, cuatro piezas. Y, bueno, guíense por el color, el círculo del color del círculo, viene el color de la letra, imprimanlo en color y, pues, bueno, ahí vienen las indicaciones y todo para que ustedes, pues, bueno, puedan tener su esqueleto del gatito. Y ahora sí vamos a proceder a pegarlo a la parte final y a darle el último, el último de los toques a este gatito. Y, por favor, si aún no te has suscrito a mi canal, créeme que la mejor manera de pagar, pues, bueno, este, esta chambita, este diseño y este gatillo que ya anda por ahí es suscribiéndote al canal, dándole like y ayudándome a compartir. Y, pues, bueno, ahora sí, vámonos a colocar estas piezas. Pues, ahora sí, por fin llegamos a la parte final de nuestro gatito. Vamos a empezar a pegar estas piezas. Yo les sugiero que lo hagan, les deseo, con pistola de silicón. En donde marquen, pues, bueno, siempre traten de ponerle así como que la parte aquí de atrás para que no se vea en dónde fue que marcaron. O sea, le voy a colocar primero aquí lo que es la espina dorsal. Y miren yo, mi sugerencia es que no peguen así directamente. Híjole, a ver si está moviendo mucho la cámara. Y les decía que no peguen así como que directamente la pieza. Miren, yo le pongo una gotita y lo que hago es que dejo así como que la costillita un poquito flotando para que se acabe, alcance a ver bien el detallito de la pintura que tenemos de fondo. Sale, entonces, pues, darle así como que un poquito también así como que de volumen, un poquito más de movimiento a la pieza. Sale, entonces, miren, así como un ligero gotita y si alcanzan ustedes a ver ahí, pues, digamos que se alcanzan a apreciar los detalles de la pintura y no se pierden del todo, ¿sale? También por eso me gusta ponerle, pues, el fondo. Ahora, otra sugerencia es no se preocupen por estos hilitos que deja el silicón. Bueno, esos, pues, bueno, al final con calma los podemos retirar. Entonces, pues, bueno, voy a hacer exactamente lo mismo por acá y con todas las piezas dejando flotar un poquito ahí las costillitas. Les repito, para que tenga más vista, más movimiento y no quede así como que están ahí pegados, ¿sale? Vamos a pegar todas. Y ahora lo que voy a hacer es pegarle esta parte del huesito más largo, que es como de la columna vertebral. O sea, lo voy a pegar como por acá y que llegue, obviamente, aquí hasta, hasta bajito. Y miren, es lo que yo les decía, que si lo dejan así como que despegadillo, se ve la verdad que más padre. Ahora, para la parte de las patitas, habíamos quedado que hay unos huesitos que son más largos, que son estos. Sale los cuales, pues, bueno, vamos a pegarle aquí en la parte de abajo. En esto, yo le digo que es como un signo de música. Sale, lo pegamos ahí. Para esto son las cuatro partes, para ponerle aquí por ambos lados. Y hay un huesito que es más chiquito. Y, bueno, vamos a acabar de pegar, pues, todos los huesitos en donde van, para que podamos ya terminar este lindo gatito, ¿sale? Recuerden, estos alargados son para estas piezas de acá de la patita. Y hay que ponerle por ambos lados, para que, pues, bueno, se vea mucho. Ok, y ahora vamos a ponerle aquí estos de la barriguita. Les digo, los hilitos del siliconio, la verdad es que siempre los, los retiro hasta el final. No le veo como que mucho, mucho sentido estarlo haciendo ahorita, porque salen más y más hilitos. Sale, vamos a pegarle aquí así, este, pero igual dejando como que esta, esta curvita, ¿sale? No, no pego los, los, las costillitas parejitas del todo, ¿sale? Sino que las abro así un poquito. ¿Para qué? Para que le dé un poquito más de, pues, de volumen, un poquito más de, de movimiento, ¿sale? Entonces voy a pegar las tres y ahorita vamos a pegar la última, la última de las piezas. Las piezas, ustedes no lo ven, pero Cuca ya anda aquí sentado a un lado, a un lado mío. Miren, ahorita lo muevo para que vean allá, Cuca. Siempre de metichón aquí. Estuvo al pendiente de todo este relajo de, de la Catrina. Creo que le gustó la Catrina gatito. Espero que a ti también te esté gustando. Y, pues, bueno, ya estamos llegando a la, a la recta final. Ahorita vamos a colocar los huesitos de la cara. Esto realmente es muy, muy sencillo. Y vamos a pegar ahora el huesito, que sería, digamos, que la parte delantera, pues, obviamente de la columna, de la columna vertebral, ¿sale? Ahí está. Se cayó algo por allá. Y ahora, miren, este, estos de las orejitas, quedan, digamos, que un poquito más, eh, grandecitos. Y quedan un poquito más salidos. Esto es adrede para que, eh, el huesito, pues, bueno, quede, quede como, como salidón. Sale porque, bueno, yo, lo que pensaba cuando hice yo esta imagen, dije, que yo creo que, que esta parte sería como la esencia. Sería como que el alma. Y los huesitos, pues, representan la parte física. No, pero realmente la parte en negro y la parte en color, pues, sería como la parte, eh, si lo vamos desde el punto de vista como artista, de, 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 de. De la simbología o de los porqués, pues, para mí sería como que el alma y los huesitos serían ya la parte física, representando, pues, la parte todavía. Vienen, que bonito. Ahorita lo van a ver ya, ya, de frente. Y van a ver qué lindo. Le voy a poner más silicón aquí en la parte de adelante. Obviamente hay que centrarlo. Sale. Y le voy a poner aquí una gotita. Acá, de, eh, por ejemplo, el lado, en este caso es del lado derecho. Sale. Y sin dejarlo así completamente pegado, que era lo que yo les decía, voy a hacer la unión. ¿Por qué? Porque ahí se alcanza a salvar la pintura. Y, pues, bueno, ya se ve mejor. A mí me encanta. Me encanta de frente. Ahorita lo van a ver y ustedes la toma de frente. Y, pues, bueno, con esto estamos concluyendo esta pieza. Sale. La van a ver ahorita ya en las tomas que voy a estar realizando. Y, pues, espero que les guste mucho este gatito. A mí me encantó. A mi cuca también. Y espero que a mi Toulouse primero, que es para quien está dedicado esta pieza, pues, de igual manera. Sale. Miren, me gustó, me gustó. Y, pues, bueno, este gatito, este gatito de la Catrina está listo ya para estar en el altar. Muchas, muchas, muchas gracias. Si no olvides, por favor, si te gustó el video, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Y, pues, bueno, vete también ahí a los videos que te van a estar apareciendo aquí de la Catrina, del Chihuahua. Y, pues, bueno, muchas gracias por acompañarme.